Vamos a hacer un encuentro casual, ¿vale? Yo vengo con los perros aquí, tupe de Sneaky Y voy a matar a los calvos que veo que no tienen dueño, ¿vale? Tú los matas Va, va, va Tupe de casual, ¿eh? Vamos A comer, a comer, a comer Está servida la cena, va Está un poco pocha, pero hay que comer No, no, me los está reventando, me los está reventando Me los está reventando Por eso quería probar los hijos de Fenrir Es que están tope de un derrater ahora, ¡guau! Me los ha reventado, me los ha reventado Fenrir, eh, ojito, eh Se lo han muerto dos, loco Los monjes van a ser una mierda, entonces Pero es que también Los monjes, por el tema de la realización Y demás, parecían más una unidad De suporte Más otra cosa Que creo que era contra la caballería Lo bueno de los monjes es lo de la caballería